Nuestro planeta se encuentra rodeado por una capa de gases que se llama atmósfera y que nosotros conocemos como aire. Está formado principalmente por nitrógeno, oxígeno y otros gases. Cuando varía la cantidad de esos gases o se mezclan otras sustancias, se dice que el aire está contaminado. Educación ambiental para una mejor calidad de vida.